Ya estamos aquí señores, buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Tenemos a buenos invitados aquí con nosotros. Sí, sí, tenemos una representación del Sánchez Albornoz. Vamos a hablar del Sánchez Albornoz, vamos a hablar en Extraescolar TV de los proyectos que desarrollan estos alumnos, una pequeña parte porque son muchos y tienen, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Sí, tenemos literatura, tenemos proyectos de inglés. Y proyectos científicos. Bueno, es una cantidad. Bueno, ahora les presentamos en unos instantes, después de publicidad, les presentamos a todos nuestros invitados. Sin olvidarnos de los otros temas, también hablaremos de energía, por supuesto, como cada 15 días con esa energía, con nuestro compañero amigo Emilio, los consejos de Mascotamanía. También hablaremos del Corpus de Laguna de Negrillos de una forma un poco más implícita, porque va a estar con nosotros su alcalde, Ángel Valencia, charlaremos ya, les digo, dentro de unos instantes, y la salud y la belleza con Joaquín Yagüe, por supuesto, y el doctor Díaz Luna. Todo esto después de publicidad. Supermercado Leclerc Express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos. En Leclerc Express, situado en la calle Álvaro López Núñez, encontrarás la mayor gama de productos frescos y de León. Somos un referente en la zona. Leclerc, los más baratos de León. Comprobado. En Lecler. ¿Tiene problemas en su edificio o la calefacción le cuesta un pastón? ¿Sabe que De Colesa estudia su edificio y le propone mejoras que se pueden pagar con el ahorro en calefacción? Pues ya lo sabe. Reenergiza tu edificio con De Colesa. Ahorra y vive mejor. En Más que Fisio ofrecemos tratamientos integrales de fisioterapia y osteopatía. Somos especialistas en pilates, suelo pélvico, gimnasia abdominal hipopresiva y fisioestética avanzada. Contamos con la mejor tecnología como Indiva Active. Visítanos en Avenida Padre Isla número 24 o en www.mascufisio.es Puertas automáticas Balsán desde 1996. Fabricamos todo tipo de puertas. Las motorizamos. Hacemos forja, puertas de portales, vallas y pasamanos. Cierres de fincas de forja. El éxito de nuestra empresa es dar el mejor servicio a nuestros clientes. Puertas automáticas Balsán. Visítenos en Valdefuentes del Páramo. No te pierdas los detalles de lo que te rodea. Óperate de miopía, hipermetropía y astigmatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León. En León y Ponferrada. Los más de 20.000 ojos operados nos avalan. Si te vas de vacaciones, no lo dudes. El camino de Santiago con la Vía de la Plata. En Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. Treinta y tres habitaciones, restaurantes, salones, para banquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. Grupo Áridos Valdearcos, Coisa y Reutiliza recomienda. Si vas a realizar alguna obra, lleva los residuos y los escombros a un gestor autorizado. Cumple con la ley, evita sanciones y ayuda al medio ambiente. Reutiliza, gestor autorizado por la Junta de Castilla y León para el reciclado de materiales de construcción y demolición, en un radio de 70 kilómetros de León. Más información en www.reutiliza.eu o en el 987-311-216. Concesionario oficial Kia Busan Auto. Nuevas instalaciones en León con 3.500 metros cuadrados. 1.700 dedicados a exposición de vehículos nuevos Kia y ocasión multimarca. Talleres de mecánica rápida, electromecánica, carrocería y pintura. Busan Auto, tu concesionario Kia en León. Y recuerda, tu Kia nuevo con 7 años de garantía. Todos los días nuestros papás y mamás cuidan de nosotros y se encargan de que no nos falte de nada. Por eso, hoy hemos querido darles una sorpresa y vamos a cocinar para ellos, algo que nos gusta mucho. ¡Pesa! Para nosotros, la cocina es un juego de niños. Lechelar patrocina 8 Magazine León. Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad. Seguimos hablando, seguimos hablando, bueno, hemos estado hablando ahora durante todos estos minutos de diferentes temas relacionados con la educación, muy importante. Aunque el Sánchez Albornoz es el que hoy protagoniza nuestra sección, esta Escolar TV. Y estamos con José Antonio, con su director, del que, bueno, nos gustaría primero rescatar un poco una pequeña valoración sobre la evolución de lo que ha sufrido o lo que ha tenido este centro educativo. Porque se ha ido adaptando a las nuevas tendencias o a lo que demanda, en cierto modo, el ciudadano. Nosotros llevamos 26 años en la ciudad y en el barrio. Se creó primero como un desdoble para la formación profesional. De aquella época, de las familias de administración y de comercio, ¿no? Claro. Del Giner de los Ríos, el antiguo politécnico. Sí. Y después ya con la implantación de la LOXE, no de la LOMCE, sino de la LOXE. De la LOXE. Pues ya, en fin, se fue adaptando a lo que pedía en aquel momento. Entonces, fuimos un instituto con secundaria, con bachillerato y con ciclos formativos de grado medio y superior de las familias de administración y de comercio. Llegamos a tener, en los años así grandes, pues alrededor de 800 alumnos, 80 profesores, ¿no? Y conviviendo, pues, secundaria, bachillerato y ciclos de grado medio y superior. Después ya, en el año 2000, las cosas fueron cambiando. Se vio la necesidad de separar la formación profesional y hacer un nuevo centro específico de FP, que es el Ciudad de León en la actualidad, junto con otras familias profesionales. Y en el centro quedó el PCPI, el segundo nivel del PCPI, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Y, actualmente, con la aplicación de la LOXE, pues lo que ha quedado en la oferta formativa del instituto es secundaria obligatoria y bachillerato. Y ahí es donde nos situamos nosotros. Y en esa parte, además, abriendo campo y, no sé si diferenciándose de alguna forma con respecto a todos. Sí, cada uno de los centros procura marcar un poco un estilo, ¿no?, para ser su seña de identidad. Y la nuestra, desde luego, en la actualidad, sería la de un centro pequeño, ¿no?, porque así lo somos. Somos un centro pequeño que apuesta por la calidad y por una enseñanza individualizada. Sí. Ahora mismo nosotros tenemos 250 alumnos, estamos trabajando en línea 2 o línea 3, dependiendo de las etapas y de los ciclos. Y tenemos, aparte de la oferta educativa de secundaria que pueden tener todos los centros, pues tenemos una oferta educativa un poco distinta en la secundaria, con la secundaria bilingüe, que ahora ya está prácticamente en todos los centros, en inglés. Pero fuimos el primer centro que empezó con secundaria bilingüe y luego es especialmente significativa la importancia del bachillerato, del bachillerato de investigación en la modalidad de ciencias, en el que tenemos un convenio con la universidad y que ya en el propio bachillerato los chicos hacen prácticas y presentan proyectos de investigación en la universidad. Creo que una de nuestras invitadas va a hablar exactamente de eso. Pero si te parece, José Antonio, vamos a dejar a nuestros invitados, a nuestros alumnos, porque tenemos a Carlos, a Paula, a Álvaro, a Marcelo y a Camila, que nos van a hablar de cada uno de sus proyectos en los que están centrados en su curso. Carlos Caminero es de Primero de la ESO. Buenas noches, bienvenido. Acércate bien el micro para que se te escuche bien. Porque tu proyecto del que nos has venido a hablar es de las tradiciones leonesas. ¿Hay algo de tradiciones leonesas en la formación del Sánchez Albornoz? Sí, bueno, aparte de tradiciones también refranes. Que lo estudiáis y lo planteáis, ¿de qué forma? Pues preguntando a mayores, abuelos y padres y después en clase los recolectamos y hacemos textos y trabajamos con ellos. ¿Alguno de este mes de mayo, Pinar el Mayo, que era de que los mozos del pueblo talaban el árbol más grande y le colgaban un muñeco? Diferentes pueblos de nuestra provincia, ¿no? Sí. ¿Y de refranes o de, no sé, de diferentes actividades que te hayan sido...? La esquila. ¿La esquila? Sí. ¿Por qué? Porque no sabía que las ovejas cuando tenían mucho calor eran necesarios y no se morían. Sí, no solo para llevar la lana. Exacto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pasa el micrófono a Paula. En este caso hemos hablado de tradiciones que también las intentan rescatar gracias a los mayores. Les dan la charla y luego lo plantean en clase. También la literatura y el cuarto centenario, este efeméride de Shakespeare también. Sí. ¿Ha sido otra de las actividades en Sánchez Albornoz? Sí, hemos realizado por el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, realizamos los alumnos de Segundo de Bilingüe, un teatro en el que participamos dos alumnos, otra alumna y yo, sobre la tragedia de Romeo y Julieta, que todos conocemos, en el que nos vestimos de época y interpretamos en inglés los papeles de los... Importante matización, interpretáis en inglés. Sí. Para todo el colegio, para todo el instituto. Para todo el instituto. ¿Qué tal la experiencia? ¿La tuya particularmente? Pues bastante bien. Bien. No hay que olvidar, José Antonio, que además ya pertenece al bachillerato bilingüe. No, a la secundaria bilingüe. A la secundaria bilingüe. A la secundaria bilingüe, segundo curso de secundaria bilingüe. Y ya nos decías que estaba ya muy implantado, por supuesto, en el Sánchez Albornoz. Participan también, por ejemplo, en actividades lingüísticas en el extranjero. ¿Dónde estuviste este año, Paula? Estuvimos en Brighton, realizando actividades y viendo la cultura que hay allí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuvimos una semana en la que, por las mañanas, íbamos a la escuela para aprender las cosas que hay allí. Eso en mi época no pasaba. Ya. Es lo que tiene el poder adquisitivo de las familias, el buscar también... ...un momento para que no interrumpa demasiado en el horario escolar y el que viva en aquello. No que sea solo un inglés de gramática, sino un inglés de vivencia. Paula, muchas gracias. Ahora, Álvaro y Marcelo, los dos son de primero de bachillerato, bachillerato de ciencias. Nos vais a hablar de los proyectos, proyectos de ciencias, lógicamente, concretamente, trabajo acerca del comportamiento y las cualidades de las ondas sonoras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que habéis hecho? Efectivamente, como has remarcado, nuestro trabajo se centró en las ondas sonoras, aunque, dependiendo, hay compañeros que han hecho, han tratado cualquier tipo de temas, desde la meteorología hasta ciencias más aplicadas a la gente. Y nuestro trabajo empezó como una idea sobre trabajar la física y trabajar esas ondas mecánicas que solo transmiten energía y no transmiten ningún tipo de materia. Y empezamos estudiando su velocidad, la velocidad que llevan de propagación. Luego, ¿qué tipo de medios necesitan para propagarse? Finalmente, intentamos demostrar el efecto Doppler, que es lo que se nota cuando te adelanta una ambulancia, por ejemplo, en la carretera, que cambia la intensidad sonora. No solo lo habéis estudiado, sino que además lo habéis puesto en práctica. Marcelo, una de las demostraciones, la primera, ¿cómo la hicisteis? Sí, la primera fue la de demostrar que el sonido necesita un medio material para propagarse, y para ello lo que hicimos fue crear una campana de vacío, que la hicimos con un bote de cristal, después extrajimos el aire mediante unas jeringuillas, y habíamos introducido previamente un emisor y un receptor. De modo que cuando habíamos bajado mucho la presión, la presión cae en el aire, eso significa que no hay, o sea, la presión que cae en el aire, luego no hay aire dentro del tubo. Emitimos un sonido y a ver que el receptor nos decía que efectivamente no se estaba recibiendo ningún tipo de onda sonora, pues confirmamos nuestra hipótesis primaria. Álvaro, ¿la segunda prueba, la segunda muestra? En la segunda prueba intentamos demostrar que la velocidad, intentar comprobar de alguna forma visible qué velocidad lleva eso, que no se puede ver el sonido. Entonces, creamos un sistema con unos tubos con agua, que nos permitían variar el nivel del agua, y así poder medir la longitud que tenía ese agua dentro del tubo, y con esa longitud relacionada con la frecuencia, poder determinar la velocidad. Es un proceso bastante difícil. Que es difícil, José Antonio de Sicar. Sí, sí, sí. Esto para un programa... Pero bueno, la clave era demostrarlo experimentalmente. Eso es. Y hay otra tercera, el efecto Doppler, ¿no? Sí, eso es. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia que un receptor tiene respecto de una fuente emisora que está en movimiento. Lo que pasa con las ambulancias cuando se acercan, ¿no? Efectivamente. Cuando se acercan, tú lo estás escuchando más grave y cuando se aleja, más agudo. Entonces, primero cogimos un coche teledirigido y le montamos un emisor. Y por el paseo del instituto, para adelante y para atrás, midiendo a ver si había esa variación de frecuencia. El director no se quejó, ¿no? No se quejó. Os dio permiso. Bueno, ¿qué ocurría? Que ese coche teledirigido no corría mucho, entonces no fuimos capaces de desaparecer ese cambio de frecuencia. Entonces, lo que hicimos después fue montar un mecano y con una cuerda lo atamos a un torno que daba vueltas. Entonces, ese movimiento circular del torno, lo transformábamos en movimiento lineal mediante esa cuerda que se iba enrollando. ¿Qué ocurrió? Que iba muy rápido, se nos soltó una pieza, no sé qué pasó, que se acabó estrellando contra el pasillo y al final no pudimos demostrarlo. Bueno, pero lo intentasteis que era lo importante. Que era lo importante. Vamos a por último ya con Camila, con Camila Cortés, que ella ya está en segundo de bachillerato y ha realizado un trabajo que no solo lo ha hecho para el propio instituto, sino que también lo has presentado en la Universidad de León sobre la composición de la esporopolínica en distintos ambientes. Explícanos rápidamente qué es esto exactamente. Pues es el estudio que he realizado de la composición, es decir, las esporas y el polen que se encontraba en un ambiente de interior y de exterior, de distintos lugares. En este caso utilicé el instituto y mi casa. ¿Y lo presentaste a la universidad? Sí, el día 22 de abril lo presenté a la universidad delante de un jurado que me evaluó, pero bueno, todavía no se la nota. Es que todavía no sabe la nota. Buena fórmula para poder relacionarse, José Antonio, con lo que viene inminente, con lo que llega ya para muchos de ellos. Por ejemplo, para Pablo. El contacto con la universidad para ellos es desde luego una manera también de orientarse profesionalmente en la universidad después. Porque ellos tienen, gracias a ese convenio, tienen prácticas de todas las asignaturas de modalidad. De biología, de física, de matemáticas, de química. Y entonces ellos contactan con los profesores de la universidad de una manera mucho más vivencial. No es porque alguien se lo cuente, ellos lo viven. Y realmente los chicos, por ejemplo, que terminaron ya segundo y que están este año en la universidad, podemos decir que la carrera que han elegido tiene mucho que ver con el proyecto que ellos han presentado. Para Camila, que te he cambiado el nombre. Ella es la que ha presentado este proyecto. No tenemos tiempo para más, José Antonio, solo para invitarles a que todos los espectadores que nos están viendo, que se acerquen para conocer un poco todas las instalaciones y lo que hacen. Así es, estamos en la antigua Escuela de Magisterio, este edificio histórico tan bonito de la ciudad de León. Un edificio protegido con un alto nivel de protección. El ladrillo rojo, muy bien puesto. Es de los mejores. La colocación de ese ladrillo es emblemática. Se pueden ver otros edificios hechos en estilo neomudéjar, pero no tan bien colocados como ese. Es emblemático. Lo tienen que conocer, pero bueno, vamos a dar las gracias a nuestros invitados, a Carlos, a Paula, a Álvaro, a Marcelo, a Camila. Gracias por haber venido. Y José Antonio, un placer como siempre. Muchas gracias por vuestra atención y por esta iniciativa que estáis teniendo tan buena para darnos a conocer los centros educativos y lo que estamos haciendo. Muchas gracias a Televisión de León. Gracias de verdad. Vamos ahora, si les parece, a seguir, pero tenemos que tratar el tema de la energía. Ya saben que tenemos muchos contenidos en el programa de hoy, pero antes vemos un anuncio. La tierra, nuestro hogar. Todo lo seguro es la tierra. Y nuestras manos para sacarle el fruto. Y nuestro sudor para regarla y prepararla. Y el fruto se puede ver año tras año, campaña tras campaña, hasta desde el cielo. La tierra. ¿Qué somos para esta tierra? Esta para la que no pasa el tiempo. Esta que para nosotros lo es todo. Generaciones cuidándola, amándola, trabajándola. Solo así nos da lo mejor de ella. Aunque hay veces que lo parezca, lo cierto es que no estamos tan solos. Lesa siempre ha estado con nosotros. Por más de 50 años, que para nada son pocos. Al principio fuimos cientos y ahora miles los que somos. Con fuertes raíces. Creció por su seriedad. Por su trato profesional. Por ganarse nuestra confianza. Creció mientras nosotros crecíamos. Siempre creyendo en nosotros. Cada año, nuevos surcos. Y con Lesa fue, puedo decir, a mi manera. Ese anuncio siempre está con nosotros. Y cada 15 días, ahorrar, ahorrar en su comunidad de vecinos. O en su casa incluso, tiene un nombre. Ese. Ese. Creamos energía eficiente. Como cada 15 días, tratamos estos temas. Temas interesantes y que seguro que si están atentos y siguen la conversación, pues van a poder sacar buen rendimiento. Emilio, antes de nada, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos desde ese Servicios Avanzados de Energía. Ahora, en una época como esta, en la que ya empieza a hacer calor, paradójicamente, cuando uno piensa, dice, bueno, pues una empresa como la vuestra es cuando menos trabajo tiene. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, es ahora cuando más trabajáis, en cuanto más activáis la labor vuestra, que yo, bueno, de cierto modo lo puedes llegar a comprender, nos gustaría que nos lo explicaras. Detállanos un poco en qué se centra ahora mismo el trabajo y en qué se centraís principalmente en ese Servicios Avanzados de Energía. Mira, Dani, nosotros como empresa de servicios energéticos, lo que siempre hemos dicho es garantizar el ahorro a nuestros clientes. Evidentemente, ahora viene el calor, ahora es el momento en que se apagan las calefacciones, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en estos meses, finales de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, para llevar a cabo todos los proyectos, todo el cambio de salas de caldera, de infraestructura, poner los famosos repartidos de coste, contadores de energía, o sea, llevar a cabo todo aquello que nosotros hemos contratado en otros periodos estivales, o en otros periodos como el invierno, el otoño o la propia primavera. Sí, sí, sí. Tú piensas que nosotros ofrecemos soluciones de ahorro que obviamente tienen que ir al corazón, y tienen que ir al corazón. En el corazón de una comunidad, si hablamos de ahorro, es la sala de calderas. Claro. Tú puedes estar haciendo reparaciones, solucionar averías, pero si no entras en el fondo verdadero, Parches. Parches, no consigues ahorros. Tú piensa que el cambiar la sala, gestionarla, vigilarla, mantenerla y analizarla, todos los parámetros, es lo que verdaderamente nos permite a nosotros, como empresas de servicios energéticos, poder garantizar el ahorro a nuestros clientes. Como he dicho en alguna ocasión, y es cierto, hemos conseguido ahorros superiores al 60%, o sea, hay que imaginarse cómo ha estado esa comunidad, pero aquí en León, concretamente, estamos en ahorros superiores al 30%, una media 35%, 38%. ¿Por qué? Porque es la única manera, el cambio integral de la sala, cómo poder conseguir los máximos ahorros. Piensa que una comunidad que verdaderamente quiera ahorrar en energía, desde el punto de vista energético, tiene que llevar a cabo el cambio de sala. Luego, la gestión energética, la monetización, la aplicación de tecnología, el buen uso de esas instalaciones, eso, que nos lo dejen a nosotros, que somos una empresa de servicios energéticos, y conseguiremos ahorros importantes. Bueno, lo acabas de mencionar, es algo muy importante, la tecnología juega un papel fundamental en todo esto. Dani, es totalmente fundamental, es primordial, diría yo. Mira, un ejemplo, ¿qué es una caldera de condensación? Una caldera de condensación es un elemento que lo que consigue es conseguir energía, o, perdón, conseguir que... El rendimiento sea bueno, ¿no? El rendimiento está por encima del 100%, o puede llegar al 100%, mientras que con otras calderas normales de gasoil, los rendimientos están entre 75 y 80, cuando son nuevas, según va pasando el tiempo, pues, obviamente, este rendimiento va bajando, y nosotros, con unas calderas de condensación, que son calderas mucho más eficientes, conseguimos el agua caliente a una temperatura muy baja, 40 o 60 grados, y otro factor muy importante, las emisiones de gases de efecto invernadero, del CO2 o los NBX, son verdaderamente bajas, por tanto, si por un lado, cambiamos la tecnología, poniendo calderas de condensación, por otro lado, cambiamos el combustible, y esto es muy importante, porque hay que tener la tecnología y saber aplicarla correctamente, esas calderas de condensación, si el combustible es gas, somos mucho más eficientes, y mira, voy a dar tres pinceladas, porque mira, el gas es el combustible al cual se le puede sacar mayor poder calorífico, me explico, que de una parte de gas es de donde más se consume, perdón, de donde más se produce la mayor cantidad de energía respecto a otros combustibles, segundo, el gas tiene un suministro continuo, por lo tanto, nosotros, o las comunidades, no tienen que estar pendientes si se les queda el depósito de gas o el vacío un sábado, en fin, el suministro del gas es continuo, y tercero, muy importante, que nosotros siempre lo recalcamos cuando hablamos con las comunidades y les proponemos un cambio de sala, con un cambio de tecnología y con un cambio de combustible, que es muy sencillo, el precio del gas, su precio es mucho más estable en el tiempo respecto a otros combustibles, ¿por qué? y todo el mundo lo conoce, el barril de petróleo green, el gasoil tiene una influencia muy importante de que esas flotaciones, de que suba o que baje, el ejemplo tenemos que en los dos últimos años el precio del gasoil ha bajado prácticamente un 40 o 50%, ha pasado de un euro el litro a 50 céntimos, ¿por qué? porque el barril costaba 120 dólares y iba a costar 40, si bien es cierto que actualmente está en 50 y subiendo, el gas es un combustible que su precio se mantiene mucho más estable a lo largo del tiempo, o sea, cuando el barril del petróleo sube mucho, el gas puede subir ligeramente y cuando baja mucho, el gas baja ligeramente, por lo tanto, tiene una estabilidad económica muy importante y piensa que nosotros defendemos al final que el usuario final, que es nuestra finalidad, consiga ahorrar y solo se puede ahorrar de dos maneras, con el cambio de tecnología y una aplicación buena y esa buena aplicación viene también por el cambio de combustible. Y además es la empresa especializada, una empresa como esta, es el Servicios Avanzados de Energía la que lo consigue. Tenemos, nada, medio minuto, Emilio, pero, ¿cuándo hay que decidir, cuándo una comunidad de vecinos tiene que decir es el momento de cambiar la sala? La sala de máquinas, Diego. Pues yo te preguntaría al revés, ¿tú cuándo cambias de coche? Pues ¿cuándo cambiamos de coche? Cuando se nos dan dos cosas, cuando estamos buscando prestaciones mejores, porque ya tiene más de 20 años nuestro coche y consume mucho, por tanto, es el momento de cambiar, pues estamos buscando prestaciones, gastar menos combustible, mayor confort, mayor seguridad, eso mismo se aplica a la sala de caldera. Y segundo caso, ¿cuándo debemos de cambiar? Pues cuando, si en nuestro coche empezamos a tener averías reiterativas, pues que si la caja de cambio es el embrague, pues es el momento de decir, señor, o nos viene una revisión de un importe alto, es el momento de cambiar. Pues lo mismo, exactamente igual una sala de caldera cuando cambiamos la sala, cuando no somos eficientes y dos, cuando empezamos a tener averías reiteradas. Muy interesante, bueno, todo esto ya saben que pueden conseguir toda la información y además ajustada y los presupuestos y los planteamientos por escrito con los ahorros correspondientes en esos servicios avanzados de energía. Emilio, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos y lo que hacemos ahora es después de ver la cabecera, acercarnos hasta Mascotamanía, como siempre las recomendaciones, los consejos de la clínica veterinaria Jaime López. S. Creamos energía eficiente. Mascotamanía. S. Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Hola, buenas noches. Este es Rico. Y el nombre le viene muy bien, le viene a cuento. Os presento a Rico por una cuestión. No sabemos si Rico es un cruce entre vaca, leche y de dálmata o otro tipo de raza. Es broma. Lo que quiero deciros es que no hay cosa más simpática que un perro mestizo. No os olvidéis de ellos y no os olvidéis de los perros que podéis encontrar también en una protectora. No son perros de raza, pero son tan interesantes de tener, tan agradables de compartir tu vida con ellos como cualquier otro. Consejo, la primera opción siempre que queráis un perro, buscarlo en un sitio donde el perro puede dar un favor, es decir, en una protectora. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar, conoce muy bien esta máscara, por supuesto, vamos a hablar del Corpus Laguna de Negrillos. Lo vamos a hacer ahora en unos instantes, ya están nuestros invitados con nosotros. Antes, tengo que hacerles una mención relacionada con tierras del Páramo. Nos vamos a acercar en imágenes y sobre todo en mención a Santa María, Santa María del Páramo. Justo delante de la estación de autobuses está el Hotel Restaurante Reyes de León. Un hotel que dispone de un total de 32 habitaciones de diferentes tipologías, dobles con cama de matrimonio, habitaciones dobles superior, equipadas con bañera hidromasaje, minibar y aire acondicionado, habitaciones dobles con dos camas individuales, incluso adaptadas a miembros válidos. Además, cuenta con un servicio de lavandería y zona wifi en todo el hotel. Para poder reservar, tres subdobles, hotelreyesdeleón.com, 1-9-8-7-3-5-1-5-2-0. Es una buena opción, por ejemplo, para pasar un fin de semana como este y acercarse a Laguna de Negrillos desde el viernes hasta el domingo. Acercarse cualquier día, es verdad, porque siempre tienen actividades y siempre tienen muy buena gente. Pero claro, alcalde Ángel, este fin de semana es uno de los fines de semana especiales importantes de todo el año, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí, que es el más importante del año. En Laguna de Negrillos, donde desde 1648 se viene celebrando esta procesión y saliendo esta figura tan importante que es San Sebastián. Una procesión larga. Muy larga. Pero con un sentimiento, con un simbolismo y con una puesta en escena. De hecho, hablaremos ahora con San Sebastián, que está aquí con nosotros. Una puesta en escena cuidada, preparada, ensayada y que todo el mundo en León conoce. Este año va a ser Sergio Morán el que hace de San Sebastián. Y llevo unas semanas ensayando, me consta porque lo hemos comentado y tal, y ha bajado 5 kilos, pero en muy poco tiempo. ¿Y cuántos, Sergio, cuántos se pueden bajar en una procesión de 3 horas de estas características? Pues sobre, en la procesión lo que es la procesión son 2 kilos o por ahí. ¿2 kilos aproximadamente? Sí, más o menos. Siempre con el apoyo de personas cercanas, ¿no? Porque siempre tienen que estar al lado tuyo. Sí, tiene que haber un guía conmigo porque con la máscara no ves más que parlante, claro. Pues te tiene que ir dirigiendo para que puedas... No te salgas. ¿A qué hora comienza la procesión, Ángel? Pues a las 12 se inicia con la bajada de San Sebastián y los apóstoles y toda la procesión, desde el coro para abajo a la integridad de la iglesia. Hacen el recorrido y yo creo que unos 20 minutos aproximadamente dentro de la iglesia o 15 o 20 minutos, sí. Porque parece que hay unas veñas y eso lleva un tiempo y luego el zapateo que lleva y eso pues a no querer, sí. Los 15 o 20 minutos y claro, que es importante... El domingo, ¿eh? El domingo a las 12. El domingo a las 12. Lo que es bonito y importante sería que la gente pudiera estar dentro de la iglesia, los que no la han visto. Y a ver si puede la gente del pueblo dejar un poco que gente, los que van de fuera para que puedan verlo. Es que es muy bonito el desfile. Y luego es todo gente, los apóstoles y demás, son personas del pueblo. Entonces con sus máscaras también y su ropaje y demás, pues es muy bonito. De la indumentaria de San Sebastián, además nos habéis traído, nos han acercado hasta aquí los elementos más característicos. Sin duda, bueno, la máscara es el más llamativo, el que queda. Pero no sería nada esta máscara sin todos esos aparejos, toda esta indumentaria con su mantón, con su gorro, con sus zapatos fundamentales. Los zapatos que acaban, nos consta, me consta, pues bastante molidos. Después de tanto taconeo, durante tantas horas. ¿Nos puedes hablar un poco, Sergio, de cada uno de ellos, de lo que nos habéis traído hasta aquí, de lo que nos has traído? Es la casaca de... porque representa a un capitán bandido. Y entonces es la casaca de la capitán, que sería de la Guardia Civil, me parece que era la casaca esta. El sombrero, que es Napoleón Mínico, los zapatos que también serían de la época, y el mantón, que es un mantón que lo llevaba, no sé por qué motivo, lo llevaba el San Sebastián. Pues bueno, que forma parte de la indumentaria tradicional de hace muchos años. Sí, de hace muchos años. Cuando se acerque alguien que no haya visto en persona esta procesión, alcalde, ¿en qué se tiene que fijar? ¿En qué tiene que prestar atención? En el ritmo y en el paso, por supuesto. Es que es un caminar diferente, es armonía pura, con lentitud, va zapateando y va dando sus pasos. Además es apoyar el tacón, luego la parte delantera, luego poner otro pie y es un... Pero vamos, es que estás viéndolo y te pasan los minutos y una repetición de lo mismo y no le cajas bien. Sergio, ¿qué está haciendo ahora mismo San Sebastián? Está haciendo la venia, de cuando llega al... esa la está haciendo porque se hace primero una al Cristo y luego otra al Santísimo. Es la segunda venia que hace. De una forma arrogante, ¿no? Sí, hace de lado y está mirándolo de lado, está mirando de lado porque él se está riendo del cristianismo. Y entonces por eso hace como una burla, hasta que sale de la iglesia. Cuando sale de la iglesia, pues él se arrepiente y entonces es cuando empieza a creer en el cristianismo. Esa vergüenza. Como un recorrido. Se va pidiendo disculpas y se va. Un recorrido burlesco, ¿no? Por las calles de la una hasta el final, que es cuando ya reconoce su salida. El cuerpo lleva una figura totalmente recta y las venias se va doblando y va prácticamente a hacer un ángulo recto. El cuerpo, ¿verdad? Lleva a hacer un ángulo recto y luego la subida es prácticamente violenta. Y luego hace los giros. Es como muy despótica, ¿no? Muy despótica. Un giro de 90 grados, que lo hace a una velocidad vertiginosa. Eso hay que ensayarlo mucho, ¿no? Y es el momento también en el que todo el público, todas las personas que están en esa procesión, arrancan a aplaudir. Pues hombre, claro, según hace la avenia, sí, por supuesto. Es un momento especial. Es un momento, claro, es que los que no hemos vivido tantos años y tal, y seguimos esperando incluso, venga, a ver el año que viene, a ver qué tal, a ver qué tal. Y estamos siempre con más. Bueno, Sergio además es experto en esto, porque no es la primera vez, ya lo conoce, ya sabe cómo funciona. Sergio lo hace muy bien, además lo ha hecho muy bien siempre que ha salido. Dicen eso, te lo hago bien. No, si no, no repetirás. Bueno, toda la representación, esta representación la tienen el domingo, a partir de las 12 de la mañana, en la parroquia de San Juan, hasta la ermita de la Virgen de la Raval, para luego volver. Son más o menos unas tres horas aproximadamente, todo dependerá de nuestro invitado, del ritmo que lleve y de la rapidez o no a la hora de poderlo hacer. Despacito además es como yo creo que mejor. Bueno, yo quería hacer una observación como alcalde. Sí, claro. Quiero decir que esto no lo organiza el ayuntamiento. Esto es la cofradía del señor sacramentado, que viene haciéndolo desde el año 1648. O sea, el ayuntamiento asiste, la corporación municipal, pero no, vamos, el montaje y todo esto es la cofradía del señor, que hay que decirlo. Es importante, Ángel, que digamos que el acto principal, el del domingo, lo organiza la cofradía, pero que desde el viernes hay actividad. Hombre, claro. Que no piensen que solo es el domingo. La noche y el viernes ya tenemos, y luego el sábado hay actuación de la orquesta radar, que es de Laguna de Negrillo, ya lo he dicho muchas veces que es de las mejores orquestas que hay en España. Dicho que da, eh. Y luego tenemos un masterclass el sábado por la tarde, que es una exhibición que va a ser dedicado a hacer defensa personal, a hacer karate y demás, por gente de la policía. Sí. Y una hora dedicada a enseñar un poquito a las mujeres, otra hora a los niños y después una exhibición entre ellos que puede resultar en el fronto municipal. Por la tarde a partir de las cuatro y media, el sábado. El sábado. Y luego el domingo tenemos pelota, dos partidos muy buenos, por la tarde y después los niños tendrán una actuación en la Casa de Cultura para ellos. Y bueno, ahí estamos. Bueno, porque hay un poco de todo para unas fechas como estas. Está completamente, yo creo. Además es un polvo, ya sabes, de mucha fiesta y demás, pues, ¿qué te voy a decir a ti? Porque lo dice. Cuando puedo, voy, claro que sí, claro que sí. De hecho, este fin de semana voy a estar. Este fin de semana voy a estar, además. Eso lo he dicho alcalde, yo lo digo a todo el mundo, ya lo sabe. No pasa nada. A mí me encanta, acerca de Laguna de Negrillos. Y voy a estar viendo... La actuación, Sergio. La actuación, por supuesto. La de Radar también, pero la de nuestro amigo Sergio, Sergio Morán, que es el San Sebastián de este 2016, que seguro que va a salir fabuloso, va a estar muy bien. Y que, bueno, esos zapatos, pues nada, van a acabar destrozados, pero no pasa nada porque, de cierto modo, forma parte del guión. Y ya lleva dos o tres, ¿cuántas semanas llevas ensayando, sé que dices? Tres semanas. Y este domingo es el gran día. Con esta máscara, que me da mucho respeto, coger esta máscara en las manos, sin duda, porque la hemos visto siempre, no he tenido la ocasión nunca de poderla coger, pero es una de las imágenes, características de nuestra etnografía provincial. Además, esta fiesta, no se olviden que está declarada de interés turístico provincial y regional. Y es muy importante dejar eso. Y date cuenta, esa careta, si hace un calor excesivo, cada poco tienen que ir limpiando el sudor porque... Por eso el ayudante, para que lo pueda hacer y pueda continuar esta procesión de San Sebastián. No se olviden del Corpus, en Laguna de Negrillos, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, actividades todos los días, pero sobre todo la procesión, la representación, las imágenes que hemos visto en pantalla el domingo a partir de las 12 de la mañana, en adelante con una buena, muy buena, emotiva y especial puesta en escena. Ángel, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Alcalde, muchas gracias. Sergio, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Eso espero. Gracias por venir. Antes de ir a publicidad, luego ya nos vamos a centrar con la salud y con la belleza. Ya lo sabemos, hablaremos de actividades que tienen en los próximos días, también, para que puedan ustedes disfrutar. Las fiestas son las fiestas, están organizando ya sea las fiestas de San Guillermo en Cistierna durante este próximo fin de semana. Nosotros, sobre todo, nos queremos centrar en la peregrinación que también tienen el próximo sábado hacia la ermita de San Guillermo. Es a las 11 y media, el sábado 28, esa es la festividad, además. Aunque luego tienen actividades como torneo Benjamín de fútbol, actuación de magia, concierto de la banda de música de Cistierna en el Cinemaria a las 7 de la tarde. Próximo sábado un grupo que además vimos en un programa de las 7 hace tan solo unas semanas en la toda banda. Luego tienen verbena en la plaza del ayuntamiento. Sábado, domingo, viernes, sábado, bueno, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo en Cistierna también tienen el tradicional concurso de las ollas ferroviarias, 24º concurso de San Fernando. Comienzan a las 9 y media con la recepción de los participantes, con sus ollas, por supuesto. Y lo más importante es que se celebra a la 1, a partir de la 1, porque es la entrega de detalles y pinchos. Luego a la 1 y media es la degustación del cocido ferroviario. A las 2 y media el fallo del jurado, entrega de premios y luego a las 3 de la tarde, como ya dicen en su cartel desde hace varios años, cada uno que se arrime donde pueda y a comer, porque están buenísimas estas ollas ferroviarias. El artista que también va a estar en las fiestas de San Juan y San Pedro aquí en León, ya el 19 de junio, es Melendi, abre su ruta, su turné por Castilla y León, aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y que sepan, tienen que saber todos ustedes, que si quieren comprar entradas para acercarse al concierto de Melendi, pueden hacerlo a través de dos páginas web, en elcortingles.es y en eldiariodeleón.es. Y una última mención de productos de la tierra, productos que además están siempre con nosotros, José Ramón Bodega ya sabe que le apreciamos muchísimo y los productos de la huerta de Fresno también. La nueva gama de sopas es la que les presentamos, nos han querido presentar, nos ha querido traer José Ramón para hablarles de la capacidad que tiene la huerta de Fresno, más de 60 años además elaborando productos artesanales, sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, sin nada más que buenos productos de la tierra, que además los llevan a las conservas para luego poder llevarlos a casa. Que sepan que es la nueva gama, sin olvidarnos de los platos preparados y todas las elaboraciones que tiene la huerta de Fresno. Nos vamos ahora sí a publicidad, volvemos en un instante. Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad, vamos ahora a centrarnos, como les hemos dicho, como siempre, como todos los miércoles, salud y belleza. En este caso no está Joaquín Yahweh con nosotros, nos hemos acercado hasta su clínica para conocer los servicios y la solución a los problemas de los pies. Una de las patologías que con cierta frecuencia acuden a la clínica son los dedos supraductos. En este caso estamos viendo el quinto dedo de esta paciente, que es bilateral, el problema se ha ido por encima de, por eso decimos supraductos, por encima del cuarto dedo. Entonces lo que vamos a hacer en la intervención de hoy, que la vamos a hacer con microcirugía, es hacer un estiramiento del tendón extensor, que es el que está retraído en este caso, y intentar bajar el dedo ese ahí, a esa posición que estoy poniendo yo ahora mismo, que es en el plano donde debería de estar. Ahora mismo vamos a ponerle un punto de anestesia local a la paciente y para intentar localizar justo el punto de entrada a la zona del tendón y de la cápsula para hacerlo a través de fluoroscopía, como vamos a ver ahora. En primer lugar, lo que estamos marcando es el punto de entrada de quirúrgico, que lo estamos visualizando a través de fluoroscopía, en la imagen que tenemos allí. Como se ve, se puede apreciar allí en directo, el punto de entrada correspondería a la articulación metatarsofalángica del quinto metatarsiano con el quinto guedo. La anestesia la realizamos utilizando un spray anestésico y unas agujas super finas para que le molesten lo menos al paciente posible. Entonces, utilizamos una anestesia fría, que es esta, y justo en el punto de entrada iniciamos la infiltración de anestesia. Produce un poco de escozor, pero es muy poco molesto y yendo despacio se evita bastante. Y esta es la única molestia quirúrgica que puede tener el paciente. Vamos a dejar que absorba un poco la anestesia para que se duerma bien la zona. Una vez localizada la zona de entrada, con un bisturí de microcirugía o bien con láser, otras veces, iniciamos la incisión para proceder al alargamiento del tendón extensor y una cápsulotomía dorsal justo en la zona que estamos viendo en la radiografía, en la fluoroscopia, para despegar las zonas fibrosas y que pueda bajar el dedo. Ahora mismo estamos despegando la cápsula articular y ya hemos hecho un alargamiento vía subcutánea del tendón extensor del quinto dedo. Como se puede apreciar en la imagen, recién hecha el alargamiento, el dedo, como se ve, está perfectamente en su posición situado. Si se compara con la imagen anterior, que estaba así, pues ahora ya queda relajado en la posición donde debería estar. Como se puede apreciar también, es una incisión aproximadamente de unos 2 milímetros y lo único que precisamos aquí es un punto de sutura, por si sangra un poquito. Pero esta es más la dificultad técnica que lo que es en sí la intervención. Como se puede apreciar, ahora hay que hacer un vendaje para mantener este dedo ahí posicionado, donde yo lo tengo ahora mismo, por un periodo de aproximadamente entre 15 y 20 días. Y lo habitual es que guarde esa posición y no vuelva a subirse. Pasamos ahora a realizar la intervención en el quinto dedo del pie izquierdo y haremos el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Como se observa muy bien la posición, supraductos del quinto dedo, ya nada más realizada la intervención, en el mismo momento vamos a observar luego cómo este dedo se relaja y baja perfectamente a su posición. Realizamos lo mismo, un alargamiento tendinoso por vía sucutánea con microcirugía. Bueno, pues simplemente nos resta proceder a dar un punto de sutura en cada una de las incisiones que hemos realizado anteriormente, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Como son heridas tan sumamente pequeñitas, muchas veces no se precisa ni de puntos, pero siempre se aproximan los bordes de la heridita y queda mucho mejor la cicatriz. Esto procedemos a continuación a ponerle un vendaje que simplemente, como se va a ver luego, posteriormente es una tirita y un tirante un poquito tirando del dedo hacia la posición forzada de abajo, pero ya simplemente sin ningún tipo de vendaje, como ve, el dedo queda perfectamente alineado e incluso por debajo de los demás al haber estirado el tendón y haber despegado la cápsula. Bueno, simplemente nos restaría poner un apósito, ponemos una gasa impregnada en antibiótico para evitar una hipotética infección y con dos tiritas sencillamente está solucionado el problema. Hoy, en la primera cura, siempre me gusta dejar un poquito de gasa por si sangra un poquito, pero como se puede apreciar en las imágenes, pues apenas produce sangrado y el paciente, como se verá posteriormente, se pone de pie y se puede ir caminando tranquilamente a su casa. Con este vendaje queda completada la intervención y en este mismo momento vamos a poner las zapatillas posoperatorias a la paciente y puede pisar normalmente lo mismo que cuando entró al quirófano, sin dolor, sin molestias y se puede ir a su casa. Como medida preventiva, yo recomiendo que las primeras 24 horas lo tengan en alto, el pie elevado, pues bastante tiempo, camina alternando los periodos de andar y estar en reposo y a las 48 horas prácticamente se puede hacer una vida normal, evidentemente con el calzado posoperatorio que vamos a ver ahora. La particularidad de este tipo de zapatilla posquirúrgica, la única particularidad que tiene es que es muy amplia para que no nos comprima las zonas quirúrgicas y por otro lado mantiene una suela rígida para que los dedos de los pies apoyen siempre sobre el mismo plano porque ese es uno de los complementos posoperatorios para que los dedos se queden en su posición. Bueno, este tipo de intervención que acabamos de ver es viable en la mayoría de los casos, en todos los dedos del pie. El tiempo quirúrgico real han sido aproximadamente unos 10 minutos, un cuarto de hora y queda resuelto el problema normalmente de por vida. Las molestias para el paciente son mínimas y en el posoperatorio lo más probable es que no tenga que tomar ni un paracetamol ni nada porque son molestias ínfimas. Simplemente desde aquí despedir la serie de programas que hemos venido haciendo esta temporada y desearle a todo el mundo que cuide los pies, que merece la pena y darle las gracias a todo el equipo técnico de Televisión de León porque son, la verdad, unos grandes profesionales. Buenas noches. Pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias. También tú, un profesional, como la capa un pino. Ahora nos vamos con belleza. Nos centramos con el doctor Diez Luna, como todos los miércoles también. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de nuevo de un tema que nos demanda mucho la gente últimamente que es la eliminación de tatuajes. Sí, efectivamente, se puede eliminar un tatuaje. Mucha gente, pues incluso nos pregunta, nos llama, viene aquí a la consulta y claro, parece un poquito llamativo, un poco chocante cómo es posible que esa tinta que está introducida dentro de la piel, que eso es lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de un tatuaje, que la piel está dentro, vamos, perdón, que la tinta está dentro de nuestra piel. Esto quiere decir que por mucho que frotemos, que hay gente que se frota con un estropajo o demos una crema, esa tinta nunca va a desaparecer. Bueno, entonces, ¿cómo es posible eliminar un tatuaje? Nosotros disponemos de un moderno sistema, es un láser Medlite modelo C6, que es capaz de eliminar esa tinta de una manera progresiva. Bueno, ¿cómo es posible? Si está dentro de la piel, que lo podamos conseguir. Bueno, el láser lo que va es a suministrar una energía en muy poquito tiempo, en 4 nanosegundos, que son 4.000 millones y más partes de un segundo. Precisamente, es tan poca energía para evitar posibles quemaduras en la piel, de tal manera que es como cuando tocamos una plancha así muy rápidamente, no nos da tiempo a quemarnos. Bueno, pues con el láser pasa lo mismo. Al incidir tan poco tiempo, la energía no tiene efecto térmico, eso sí, tiene un efecto como de ondas de choque, y lo que va a hacer es dispersar esas partículas de tinta en otras más pequeñas. Precisamente este es aquí de la cuestión, la tinta se queda ahí en la piel porque son partículas de tinta muy grandes que las células de la inmunidad no tienen capacidad para eliminar. Al no poder eliminarlo, pues quedan ahí de esa manera permanente. En cuanto conseguimos romper esas partículas, en otras más pequeñas ya se va a activar todo nuestro sistema inmunitario y nuestras células van a ir fagocitando, van a ir comiendo esa tinta poquito a poco, poquito a poco, y la van a ir eliminando por los medios que tiene nuestro organismo para eliminar estos cuerpos extraños. Eso sí, la eliminación va a ser muy lenta, porque estamos hablando que para eliminar un tatuaje pues estamos unos cuantos meses, un año, y muy gradual. Poquito a poco la tinta se va eliminando hasta que se llegue a eliminar por completo. Esto se puede conseguir gracias a un moderno equipo, una tecnología muy avanzada, que todo hay que decirlo, porque hasta hace poco era muy difícil, era casi imposible, incluso se podía recurrir hasta hacer injertos en la piel debido a que no había, a lo mejor, otro método. Y en muchos casos, pues bueno, hay gente que tiene verdadero complejo ya con el tatuaje, se ha cansado mucho de él. En otras ocasiones es por temas laborales, gente que a lo mejor, pues bueno, pues a los 17 años el tatuaje le queda muy bien, pero en cuanto ya tenemos 30 y tantos, estamos incorporados en el mundo laboral, parece ya que ese tatuaje nos va estorbando. Bueno, hay multitud de razones por las que una persona se quita un tatuaje, otras veces, pues cambian de novia, de novio, en fin, eso también es otra de las causas. El láser nunca va a producir una cicatriz en la piel, por lo que hemos hablado, porque no tiene efecto térmico, lo que sí, hay que tener en cuenta que hay tatuajes ya que de por sí pues tienen un poquito de relieve. Este relieve que tiene el tatuaje puede ser por dos motivos, o bien por una reacción alérgica inmunitaria de la piel a la tinta, que también es un caso que viene mucha gente, viene a eliminar el tatuaje porque después de puesto resulta que le da alergia, lo tiene así como elevado, le pica mucho, bueno, pues eso también nos va a solucionar, el láser nos va a solucionar ese problema porque al eliminar la tinta también va a desaparecer ya pues esa reacción alérgica. Y en otros casos también el tatuaje está un poquito sobrelevado de la piel porque es una reacción de la piel a la aguja, bien porque penetró mucho, bien porque la piel era muy sensible o muy fina, pues va a hacer una cicatriz, va a hacer una cicatriz, y entonces por eso va a estar un poquito sobrelevado, eso hay que tenerlo en cuenta, pero ya más por el tatuaje, porque el láser quiero dejar claro que no va a dejar cicatriz, que la piel queda limpia pero sin cicatrices. Cuando ya tenemos alguna cicatriz formada ya por la elaboración del tatuaje, bueno, también va a mejorar, porque luego siempre podemos hacer alguna infiltración, y eso va a mejorar, aunque siempre me gusta decirlo, que la primera consulta es gratuita, y ahí es donde vamos a hacer una primera valoración de cada caso, eso sí es importante, porque ahora damos unas normas generales, pero luego haremos una valoración ya pormenorizada de cada caso, y en fin, yo creo que es un tema interesante, que hay mucha gente interesada, y bueno, pues decirles que eso, que podemos eliminarlo de una manera cómoda, sencilla, y segura y eficaz. Bueno, pues muchas gracias, ahora nos centramos con el filandón, lo que tenemos justo en unos instantes, ya tenemos a Roberto Núñez con nosotros, buenas noches. Muy buenas noches, pues tenemos todo listo para afrontar un nuevo filandón con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo va a ser nuestra invitada en el día de hoy para repasar la actualidad de este municipio del Alfos, del tercer municipio más grande de la provincia, hablaremos de muchos temas y también miraremos a otras instituciones, a otros asuntos, va a ser un filandón muy completo, así que en unos instantes aquí lo podrán disfrutar, hasta ahora mismo. Hola Roberto, muchas gracias, y nosotros nos despedimos, ya no les contamos nada más, les invitamos a que mañana estén con nosotros, si quieren, a partir de las nueve y media, como siempre, aquí en la ocho, continúan con la programación cercana, la programación más cercana de la televisión, de su televisión local, a las nueve y media, si quieren, mañana nos pasen muy la noche, adiós. ¡Gracias!